Por la forma de parar En el medio de la cancha De matarla con el pecho De volar hasta la raya No se sabe con qué pie Se les va a ir otra vez Con una monía fugaz O sirviendo una pared Por la forma de parar De apretarla contra el piso Levantando la cabeza Ganando el pique cortito No se sabe con qué pie Nos desbordará otra vez Al zaguero lateral A mis ojos que no creen Cómo quiebra la cintura Y la razón Se acomoda en el aire Pájaro Para pintar ese ol Al domingo Al domingo El primero de la cintura Por la forma de cambiarla Sin hacer una de más Por esa copa exquisita Que se anticipa al azar No se sabe con qué pie Se desmarcará esta vez De las canillas del bar A mis ojos que no creen Por la forma de panarse Para patria del penal Donde se los juegan todos Sin revancha ni rebrabo No se sabe con qué pie Los desbordará otra vez Del zaguero lateral A mis ojos que no creen Como quiebra la cintura Y la razón Se acomoda en el aire El pájaro Para gritar ese mar Al olvido